¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y como pudieron ver en el título me lo estuvieron pidiendo demasiado y acá está, Draw, despedida, así que nada, comencemos con el vídeo Oye mi bro, te extraño tanto que solo espero el fin para escuchar tu voz, te juro que sin ti no quiero seguir Oye mi bro, te juro que no entiendo de qué hiciste y mi vida se quebró Fuiste a quien las miré mientras yo crecí, de los más valientes de mis barrios, no se achicó ante ningún adversario Con tu talla le grabas a diario, ya no me verás en escenario, me da lo mismo todo lo que me he ganado Algunos me dijeron que era un tema para su hermano quien murió Lo que viene lo dejaría votao, porque vuelva mi bro, le he rezado a ese dios pero no Te trae a mi lado, ya que no verte me duele Nos duele, nos duele bruda Solo quiero que me digas ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste bro? Hermano, yo sé cómo empezar con esto, solo sé cómo va a terminar Es que en mi vida ya no hay tiempo, ya no aguanto los momentos, me carcomen con el viento Y si me pongo a pensar más, esto quedará en intento y lo intenté, familia juro lo intenté A pesar de ser adulto, yo jamás quise crecer En mis actitudes, ustedes lo pudieron ver En mí no había maldades, más a todos perdoné, perdónense Ahora les toca a ustedes, esto no fue su culpa Así que cálmense por ustedes Yo también lloré, nunca quise darle drama Por eso hoy perdónenme Y es que ya no puedo guardar tanta pena Yo no quise alejarme de ustedes solo De mis problemas Ya ni el alcohol me quema, el frío ni congela Llevan de llamándome mi viejo vilamela Wow Me sorprendió demasiado Las letras amarillas claramente es como el hermano Hydro siempre nos sorprende con estos temas Parece que si hay un lugar mejor Yo aquí no estaba bien, no me tengan rencor Yo no elegía perder, ella a mí me eligió Y aunque siempre intenté, a ustedes ser mejor Aunque fallé mil veces, pa' mis hijos soy campeón Cuando se fueron de mi lado, yo me hundí en alcohol Y hasta el día de hoy sigo sumido Aunque cuando me controlo, pa' mis viejas soy el mejor Y yo no sé por qué no pensaste nadie más Pa' nosotros solo fuiste felicidad Y ahora solo hay tristeza En la familia que dejas Y yo no sé por qué no pensaste nadie más Pa' nosotros solo fuiste felicidad Y ahora solo hay tristeza En los ojos de tu vieja Tú sabes que ella es mi tesoro La que siempre estuvo ahí pa' mí Ella nunca quiso dejarme solo Aunque me voy, siempre estaré con ella Porque repito, solo quise alejar los problemas Que mi hermano te cuide muy bien Paulina Disfruta de los que están Aprovecha de esta vida Porque llegarás el día Donde nos vamos a juntar Vamos a estar todos y así No te voy a soltar Ok, es un tema Bastante fuerte Ok, nada Continuemos mejor Cuando digo hermano Me refiero a todos A los chiquillos chicos Aunque nunca me dijeron tío Y es que no fue en vano Que conmigo ya han crecido La confianza que creamos Nos hizo ser amigos Los únicos reales que yo tuve aquí Siempre lo supe Aunque compartí con miles Lo que siempre tuvieron pa' mí Estaban en mi casa preocupados Y yo con quien Y es que no sé Por qué tú no recurriste a mí Porque ese día no te paré Si parecías tener miedo de un fin Y es que no sé Por qué tú no recurriste a mí Porque ese día no te paré Si parecías tener miedo de un fin Y es que entiéndeme Es difícil compartir las penas Con gente que uno ama Que a uno lo respetan Y yo también lo respetaba Por eso no quería que me vieran Cuando un alcohol mojaba Es muy cierto lo que acaba de decir En esta parte Es difícil compartir las penas Con gente que uno ama Lo siento Sé que a esta mierda le va a doler Pero me duele Vas a mí seguir en esta piel Nunca le tuve miedo a nadie No Si yo me fui No fue por ser cobarde Quiero que estén muy bien Que cuiden lo que dejo A mis hijos decirles Que los ama su viejo A mis hermanos y hermanas No saben cuánto los quiero Sigan la vida Porque después no encontraremos Pueden hablar Mil cosas malas Temí De que yo me drogaba Aunque eso no fue así No me interesa mamá Es lo que digan si al fin Solo ustedes supieron Lo que realmente fui Oye mi bro Te extraño tanto que solo espero el fin Para escuchar tu voz Te juro que sin ti no quiero seguir Oye mi bro Te juro que no entiendo Te juro que no entiendo Te quisiste Y mi vida se quebró Fuiste a quien admiré Mientras yo crecí De lo más valiente de mi barrio No se chico ante ningún adversario Con tu talla le grabas a diario Ya no me verás en escenario Te da lo mismo todo lo que me he ganado Y todo lo que viene lo dejaría botado Porque vuelvo a mi bro Le he rezado a ese dios pero no Te trae a mi lado Ya que no verte me duele Nos duele Nos duele bruda Solo quiero que me digas Por qué Por qué te fuiste bro Y es que no sé Por qué tú no recurriste a mí Por qué ese día no te paré Si parecías tener miedo de un fin Y es que no sé Por qué tú no recurriste a mí Por qué ese día no te paré Si parecías tener miedo de un fin Wow Realmente hay que hacer un tema así Increíble canción La letra Es muy fuerte Realmente No sé qué más decir Me dejó Sin palabras literalmente Saben que me encantan Los temas de Drow Intenté no llorar Pero tenía un nudo a la garganta Chicos No tengo más nada que decir Solamente eso Un abrazo grande para Drow Y gracias por traernos estos temas Que realmente Algunos Muchas veces les sirve Nada más por decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal!